Hola artistas, soy Maite de Miba, manualidades y bellas artes y hoy os voy a enseñar los papeles de scrapbooking de la marca Estamperia. Son papeles diseñados en Italia con unos diseños excelentes, preciosos y hechos en la Unión Europea. O sea que de chinos nada, que a veces se oye esto de esto lo hacen en China. Este no se hace en China, este está fabricado en la Unión Europea. Son papeles de doble cara, en todos los surtidos estos de 30x30cm o 12x12 pulgadas vienen 10 papeles de doble cara con unos diseños divinos, os los voy a ir enseñando. Hemos metido toda la colección de papeles de estampería de scrap en nuestro catálogo, tanto los nuevos de este año como los anteriores porque son divinos y a mi realmente me parece que un papel bonito, da igual de que año sea, lo podemos seguir utilizando. Yo voy a usar en mis tutoriales papeles independientemente del año, simplemente los que más me gusten. Os voy a ir enseñando los distintos temas, os los voy a enseñar por delante y por detrás. Os voy a dejar el link a todos los productos en la cajita de información para que los podáis ver todos en Miba, en nuestra tienda online con envío 24 horas en España y Portugal. Y podéis ver en la web cuántas unidades tenemos disponibles para saber si podéis pedirlo y que os llegue el día siguiente o si están agotados. Normalmente lo tenemos prácticamente todo en stock, tenemos un control de stock bastante bueno. Os recomiendo que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho porque seguiremos haciendo tutoriales con estos papeles y además a lo mejor ahora me da tiempo a enseñaros los papeles un poquito y otro día os los enseño por temas. También me falta enseñaros los papeles de arroz. Así es que voy a empezar con las colecciones de estampería y si se me alarga el vídeo os enseño otras en otro vídeo. Voy a empezar con la de alrededor del mundo en español, mi pronunciación no es muy buena, entiendo perfectamente el inglés pero la pronunciación siempre os quejáis. Así es que, around the world. Bueno, alrededor del mundo es una colección de scrapbooking que tiene papeles de medios de transporte, mapas, textos, como veis a doble cara. Lo podéis utilizar por delante y por detrás y a mí me parece ideal para hacer midoris, planners, para decorar un álbum de viajes y para un montón de cosas más. Luego os lo enseño por dentro o en otro vídeo si se me alarga. Seguimos con estampería blues scrapbooking y son papeles con tonos azules, con una partitura, manchas de tinta, muy vintas, muy envejecido, como muy manchados. Esto lo podríamos hacer con sprites, con técnicas de mix media, pero aquí prácticamente nos dan el trabajo casi hecho. Con poner un papel de estos se me ocurre encima de un chipboard de 30x30 y ponerle unas siluetas encima y trabajar un poco las siluetas. Unos encajes, unos adornos pegados y un poquito de arpillera y tenemos un cuadro precioso. Así es que me encanta esta colección. Seguimos con esta colección de estampería que es Time is an Illusion, el tiempo es una ilusión. Veis que también es muy vintas, con personas en estilo antiguo. Me recuerda mucho también al estilo de Tim Hall o de otros artistas de mix media, como algunos artistas que trabajan con decor también. Ahora mismo no me viene el nombre, pero le veo en todas las ferias y es muy así de este estilo. Yo no sé si es muy mi estilo. No me he puesto a hacer cosas en este aire, pero me parece muy bonito. Seguimos con esta colección que es Alchemy, tiene las lunas y los soles. Esto sí que es mi estilo, esto sí que me encanta para ponerlo en latas. Ahora estoy en modo lata porque voy a hacer unos cuantos tutoriales más de reciclado de latas con papeles y con otros materiales. Y la verdad es que las lunas y los soles me encantan. Aquí vienen por detrás los diseños, que lo podéis pausar si queréis para verlo mejor, os lo dejo aquí un momento, para que no se me alargue el vídeo. Y tenéis los diseños por delante y por detrás. Veis que hay tags, que hay números, que hay una especie de tablero. No es de ajedrez porque tiene 20 cuadritos por 20 cuadritos, pero es un tablero con soles y lunas. Que es este que veis aquí, que es divino también. Seguimos con este que se llama Dream, sueño o sueña. Y tiene rosas, así como muy manchado, con gotas de tinta, como muy de mix media también. Vintas, aquí hace efectos craquelados, con las florecitas, con tags, como veis, y con mensajes también. Que son ideales para decorar lo que queráis, álbumes, latas, cuadros, lo que más os apetezca. Bueno, sigo con este, están desordenados y este es un tema completamente diferente. Es de Baby Beers Boy, es decir, de ositos, de bebé, de niño. Hay otro de niña, que ahora os lo enseño. Y este me ha encantado para hacerle un cuadro a mi sobrino, que van a hacer pronto. Y que son unos tonos muy infantiles. A veces en las colecciones de Icecraft, hasta los motivos infantiles los ponemos un poco vintas. Y a mí para bebé no me gusta mucho. Aquí esto para recortarlo y para que pongas la foto del bebé. Y directamente esto lo pones en cualquiera de estas. Por ejemplo en esta. Y vas poniendo aquí las tags con el peso del bebé y la fecha de nacimiento. Y el nombre, o sea el nombre, la fecha de nacimiento, el peso y la foto. Y te queda un cuadro precioso para regalar. Y además le puedes poner esto aquí para darlo sin la foto y que lo pongan la foto los papás. Le regalas el cuadro con su marco y aquí con el espacio para la foto. Este también me encanta para una bebé niña. Aunque últimamente en mi casa en la familia lo que han nacido son niños. Pero bueno, este de bebé niña la verdad es que me parece ideal también. Y igual con la misma idea de la foto del bebé para recortar esto y ponerlo en la hoja que más nos guste. Y poner ahí la composición. Este papel en principio es de niños. Pero a mi la verdad es que me van mucho los perros, me gustan mucho los perros y me ha gustado mucho. Porque tenemos este papel de huesos y este papel de perritos. Y tenemos tags también de perritos y huellas. Así es que igual que hice esta caja en el canal con servilletas de decoupage, con sellos y con otro procedimiento completamente diferente. Me apetece hacer una lata utilizando estos papeles de scrap y de una manera bastante más sencilla incluso. Os lo enseño por detrás. Veis aquí las tags, las huellas, un árbol que nos puede valer para hacer un árbol de huellas. Ahora que lo veo tiene los buitos pero hay un montón de espacio para poner huellas. O sea que para los recuerdos de huellas de las bodas también me gusta. Bueno, ideal este papel, no solo para niños. Este de estampería se llama En My Camille, el anterior se llama Thomas and Friends. Y este lleva papeles de flores divinos también, de corazones, de puntos, más florecitas. Es decir que no solo es de niñas y además tiene algún motivo relacionado con la cocina. Aquí tenemos este de cocina. Que son estas tags que tenemos aquí. Así es que también tenemos cosas de cocina para poder hacer algo tipo recetario. Sigo con esta colección que es estampería Christmas, Christmas Time, tiempo de Navidad. Y bueno, este, creo recordar que este es de los nuevos. Pero a mí la verdad es que me gustan independientemente del año que sean. Este es una poinsettia, un reno, un pueblo nevado, árboles de Navidad, Papá Noel, piñas, bolas de Navidad y madera. Este de madera, en estampería hay muchas veces papeles de este estilo que son de madera, que nos sirven para utilizar un chipboard debajo o un soporte que no sea muy bueno y nos da aspecto de madera. Y solo tenemos que hacerle una composición de decoupage o de scrapbooking encima para que nos quede un cuadro divino. Seguimos con roses and laces, es decir, rosas y encajes, puntillas. Como veis aquí, en este caso las puntillas van dibujadas en el propio papel. También podemos combinar con puntillas reales de encaje puestas encima y le quedarán divinas. Pero ya tenemos en los propios papeles. Son con maderas, con efecto craquelado y desgastado, con efecto decapado. La verdad es que son divinos también, me encantan para hacer trabajos. Este por ejemplo tiene las partes del reloj, las esferas de reloj para hacer relojes. Aparte de para decorar con esferas de reloj sin tener que ser relojes, tags y letreros también. Divino, me ha gustado mucho este. Esto es como tela de arpillera y aquí también tela de arpillera impresa, pero da el pego completamente, parece tela de arpillera. Aquí tenemos otro que es precioso, son rosas, textos, tags. Aquí con una partitura musical. Y tenemos aquí como manchado con tinta, esto del mix media que se hace tanto de ponernos manchurrones. Yo no soy muy de mix media, por lo menos de momento, y no me ha dado por poner manchitas con el spray, pero vamos, parece que va a haber que hacerlo o recurrir a estos papeles que ya las llevan puestas. Aquí tenemos alfabeto de flores, aquí tenemos flores con letras, más flores, casi todos los papeles de estampería son de este estilo, vintas. Aquí como veis, las dos caras con los bordes envejecidos y con muchos efectos tipo mix media, pero ya hechos de impresión. Directamente el papel impreso viene así. Letters and Flowers es una colección, este lleva diez papeles de doble cara como todos, con sus flores, sus textos, así como manuscritos antiguos, una libélula. Y también tiene un alfabeto completo, con las letras mayúsculas, así con florituras. Hoy leéis, esto es encaje antiguo y ves que tiene encajes, perlitas, flores, es un diseño de lo más vintas, en tonos marrones, tostados, que es también una preciosidad. Bueno, no me va a dar tiempo a enseñaros las colecciones por dentro, porque se me va el vídeo de tiempo, porque tenemos todas las colecciones para enseñaros, son preciosas. Y bueno, yo creo que os hacéis una idea, si queréis que os haga algún vídeo en especial sobre flores o sobre alguna de las colecciones, pues me lo podéis dejar en observaciones abajo en los comentarios. Aunque tengo una lista de tutoriales enorme y unos van pasando delante de otros y algunos se van quedando pendientes. Pero bueno, os puedo hacer algún trabajo con alguno de estos papeles, me encantaría saber cuál os ha gustado más. Este se llama New England, Nueva Inglaterra sería, ¿no? Y tenemos textos manuscritos antiguos, flores, unos pájaros. Aquí os los enseño por detrás, que lo podéis pausar si queréis. Yo no quiero que se alargue el vídeo, pero si le dais a la pausa seguro que lo podéis ver un poquito mejor. Y aquí tenemos tags y bueno, todo lo que lleva, es precioso este set de papeles. Yo creo que 10 papeles a lo mejor se quedan cortos para algunos proyectos de álbumes y demás, pero bueno, se pueden siempre comprar dos o tres colecciones iguales y así tenemos más unidades. En otras colecciones vienen directamente dos o tres de cada, en estas si quieres puedes comprar solo una de cada. Esa es la ventaja, quien no necesite más de una puede comprar una. Este se llama Switch Christmas, Dulce Navidad y lleva aquí como una carita de un niño o de un ángel, no tiene alas, pero parece un angelito, con la carita esa tan angelical, tan tierna. Hay rosas, renos, un vestido antiguo, una partitura con unos patines, unos pajaritos. Y aquí la tenéis por detrás. Esta colección es nueva de este año, se llama Blue Stars, estrellas azules y es ideal para Navidad, pero también para todo el año. Es muy vintage también, veis que tiene papeles como muy desgastados, con efectos antiguos, con los sprays estos, haciendo como que le hemos puesto el spray con la tinta. También tiene cosas así como con las cuerdas de yute que solemos usar para los trabajos, papeles de periódico, es decir, que nos viene ya ordenado, decorado de serie con este tipo de efectos. Luego nosotros podemos poner los nuestros, poner siluetas encima y decorar con muchas cosas más. Este la verdad es que me ha encantado. Seguimos con este de alfabeto y los números, y es ideal para hacer decoración para portalápices, o sea, para poner, por ejemplo, en un bote de lápices, en un lapicero, o para el material escolar, o de oficina, o de vuelta al trabajo. Como veis son motivos muy sobrios, pueden ser, por ejemplo, masculinos para el día del padre, pero también para cualquier oficina, para cualquier despacho, o cualquier decoración que queramos así un poco más sobria. Aunque luego le podemos poner encima algo mucho menos sobrio y le cambiamos completamente el aspecto. Y ya vamos terminando, me queda esta colección que se llama Wedding, boda, y tiene fundamentalmente encajes, flores, y tiene también un traje de novia y un traje de novio. Veis que tiene como tarjetas, con líneas, tags, y un montón de cosas que nos pueden servir para las invitaciones de boda, y para la decoración del banquete, la mesa de dulces, y un montón de cosas más. Y por supuesto, el álbum de la boda. Y termino con esta colección que me ha encantado, que se llama Savvy Rose, Scrapbooking, Savvy Rose, o sea, para hacer cosas Savvy Chic, nos podemos imaginar que puede quedar ideal, con rosas, textos, cenefas. Os la enseño por detrás. Y con esto me despido, porque el tutorial se nos ha alargado mucho, así es que no dudéis en suscribiros al canal que es gratis, a darme un like si os ha gustado el tutorial, que me hace mucha ilusión, y dejadme un comentario, que me encanta hablar con vosotros. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!